A 56 días de las elecciones presidenciales, estos siete candidatos a la moneda poco a poco delinean su programa de gobierno. Propuestas laborales, turismo, migraciones, crecimiento económico, algunos planes que buscan concretar en un periodo de cuatro años. Ahora, si la convención les cambia las reglas del juego... Las cosas van a cambiar y parte de esos cambios pasan precisamente por repensar, por revisar la forma en la que se organiza el ejercicio del poder por parte del Estado. Un gobierno de transición que dura aproximadamente dos años, así lo postuló el vicepresidente de la convención, Jaime Baza. No solo eso, no descarta que la nueva constitución establezca la reelección de esta futura o futuro presidente. No son los dueños de la democracia, no son quienes determinan cuánto y dónde duran las personas que eligen los chilenos en una elección. Yo no quiero más caos, y lo que han hecho las candidaturas presidenciales es hablar de planes de gobierno de cuatro años que no van a durar cuatro. Si lo más probable es que el próximo gobierno sea breve, porque estamos con el viejo Chile todavía. No es la primera vez que una reforma constitucional modifica los periodos presidenciales. En 1990, cuando fue electo Patricio Elwin, su mandato pasó de ocho a cuatro años. Desde 1994 hasta la reforma de 2005, la duración del jefe de Estado fue de seis años, y desde ahí a la actualidad son solo cuatro. Queremos materializar las transformaciones y yo espero ser la presidenta que reciba las propuestas de la convención. Yo soy partidario de un régimen presidencialista que trabaja en conjunto con el poder legislativo. Régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario. Las propuestas sobre la mesa. Lo que la constituyente decida es lo que las autoridades elegidas democráticamente deben hacer. Todavía no somos capaces de sacar los reglamentos y ya estamos hablando de los resultados de algo que podría pasar en un par de años más. Queda tiempo. De hecho, sectores de Vamos por Chile presentaron un recurso a la Corte Suprema para repetir las votaciones sobre el reglamento. Que hay límites. Y esos límites están expresamente establecidos en la reforma constitucional que dio pie e hizo nacer esta convención. No pueden ser modificadas las reglas y límites y los deslindes que tiene la convención constitucional. El 18 de octubre, el mismo día de la conmemoración del estallido social, la convención podría comenzar a escribir la nueva constitución. Ahí será el momento de revisar el contenido y probablemente discutir el futuro presidencial que dependerá de estos 155.